¡Sacende, kimi no kimochi ni kousuru tamashiyo mo mayoana! Es toda loca pero esto no fue suficiente para detener al poderoso Bakugo y además tenemos flashbacks y mucho trasfondo de personaje entonces les va a encantar el capítulo ya vi los likes sin parar. Yo siento que va a ser el típico 50-50 porque es un capítulo bastante interesante acerca de Bakugo pero como sabemos Bakugo es o lo amas o lo odias al parecer para la mayoría del fandom así que pues ya sabrá. Pues ya, dejen su hate para Bakugo, pero no para nosotros No culpen al mensajero, nosotros solo entregamos el mensaje Bueno, lo intentamos Kurekoshi es el responsable de esto Pero bien, después de esto, ahora sí ya vamos a comenzar directamente con lo que sucede en el episodio Para comenzar, el nombre del capítulo 409 es Quirk Explosión Simple, porque es Bakugo, ¿qué más? No, no hay más, ¿ok? Bueno, comenzamos el capítulo viendo cómo es que Mitsuki da a luz a Bakugo Cosa importante, creo que se nos muestra en esta ocasión Bakugo bebé Y es el bebé más feo que hemos visto hasta ahora Bueno, quizás es porque eres feo O sea, no estoy jugando, es feo más que nada porque es recién nacido Pero cuando vimos a All 4 One también era recién nacido y estaba más bonito el chamaco Supongo que porque no estaba llorando También está Todoroki, pero ese ya lleva un poco más de tiempo ¿Será bellísimo? ¿Bromeas? Es un papucho Todoroki estaba lindísimo Yo creo que incluso cuando nació era bello, era hermoso Es un papucho ese Bebé y el papá de Deku, o sea, necesito verlo, sí, sí, sí De esta forma, en esa misma escena también vemos a su padre Masaru llorando Pero bueno, no tiene más importancia que todo esto Ya que sirve como la introducción a flashbacks de Bakugo Porque posteriormente observamos cómo es que tenemos un flashback de Bakugo intimidando a Deku Cosa que no es extraña para variar, ¿no? Clásico Sí Así nació una hermosa amistad entre los dos, ¿no? Efectivamente Se lo voleaba y por eso lo ama A ver, es que yo creo, porque esa situación está bien extraña Pero según yo, Deku lo quiere porque eran antes amigos y ya después ya Bakugo se volvió un desgraciado Pero Deku siguió encasillado, es como la amistad tóxica más tóxica de la vida que ha tenido Pero bueno, hay que aclarar que esto ya estaba resuelto O sea, Bakugo le pidió disculpas, Deku las aceptó Y Deku siempre lo amó, así que ni le importaba Dicen, no necesitas disculparte de nada, ¿no? Sí, o sea, ya no tienen problemas con eso Es así como Bakugo aclara que se volverá más fuerte después de su segunda pelea Y al igual que él, su queer también se volverá más fuerte Pero bien, es de esta forma como finalmente regresamos al presente Y observamos cómo es que Bakugo se encontraba pensando en todo esto Mientras dice, Izuku, ya no me meteré más contigo Bueno, tampoco es como si ya siendo alguien maduro fueras a hacer eso Serías demasiado desgraciado, pero muy bien, muy bien ¿Sabes qué? Me gusta porque en términos simples como que están haciendo evolucionar a Bakugo otra vez Esta vez ya no lo dice tanto porque en su cara se vea y se ve un poco arrepentido No, lo dice textualmente Ok Está bien, está bien, ¿no? Ok Lo que es interesante de toda esta situación es que observamos que All for One rápidamente se lanza al ataque contra Bakugo Pero este último grita explosión haciendo que algo explote dentro de All for One Cosa que le sorprende ya que Bakugo no se movió y entonces dice, ¿cómo demonios me hizo explotar? O sea, es como... y exploté Fue... pero bien, hay una explicación interesante para esto Es así como Bakugo nos explica que debido a que la lluvia afecta a su queer Mezcló las gotas de sudor normales con las gotas de sudor que generan su explosión Y así finalmente, poco a poco, fue introduciendo algunas de estas gotas a la boca de All for One O sea, que se tragó el sudor All for One En el capítulo 406 Por si no se acuerdan, se supone que ahí está, al final del cap Se ve esta escena y de cómo es que el sudor se desprende hacia All for One Claramente esta situación sorprende a All for One Ya que no se esperaba que alguien como él lo pudiese engañar Pero Bakugo le dice que él es bastante inteligente Y que no necesita de más habilidades para ser genial ¿Sabes qué? Sentí que eso era una hablada para Deco como de Yo con un solo queer puedo No sé Es así como All for One se da cuenta de que la explosión anterior ha dañado su lanzamiento o sus quirks Por lo que ahora tiene que activarlo una vez más para que vuelva a funcionar Y su ataque vaya a toda potencia como en un inicio De esta manera, ante la desesperación, observamos como All for One grita Esta es mi historia, personaje secundario Así es, empezamos a ver similitudes entre All for One y Bakugo, ¿no? Porque Bakugo también es de yo soy el protagonista Tú eres un secundario y ahorita All for One igual Exacto Entonces, ahí conexión, conexión De cualquier forma, después de gritar esto, observamos que All for One comienza a estallar más veces Ya que como se había dicho, pues se distribuyó el sudor y las explosiones Y se regó por todo el cuerpo de All for One Y entonces vemos como cuatro páginas de puras explosiones Así es, está explotando, explota, explota, explota Mientras Bakugo le grita cállate Y bueno, es lo que tenemos Y en resumen es eso Y bueno, en este momento pasamos a una de las escenas más interesantes del episodio Que honestamente me gustó mucho Que es básicamente cuando All for One se percata de que ya no tiene mucho control sobre sus quirks Y All for One llega a la conclusión de que al parecer debido a que su cuerpo se ha hecho mucho más joven y débil Este ya no puede controlar los vestigios de los otros quirks Así que vamos al mundo de los vestigios Y justamente ahí nos encontramos con que All for One ya es un niño Por lo que también en el mundo vestigios se ha debilitado Y es más pequeño Por lo que al momento de voltear y observar a los otros vestigios Aparece el mismísimo Hawks Que básicamente se burla de él Porque pues ya no puede controlarlos Además de que vemos como todos los otros vestigios están en pachanga ahí todos Están haciendo fiesta y están amando a Hawks sobre todo ¿No? Que bueno que vino con nosotros Entonces esta escena está muy chida Por lo que al final de cuentas Hawks le dice a All for One que fue Shigaraki quien realmente provocó su caída Esta parte no la entiendo muy bien porque bueno, fueron todos Pero bueno, tal vez el hecho de dar el All for One a otro, no sé Y bueno, también por rechazar el pacto que tenían, ¿no? All for One con Shigaraki Bueno, además de irlo a buscar a fuerza Porque en realidad no se hubiera metido a esa cosa Que lo hacía rebobinar para hacerse más fuerte temporalmente Si no hubiera que ir a buscar a Shigaraki No, pero eso también se lo hizo porque Hawks O sea, se iba a morir Ah, sí, cierto, ¿verdad? Sí Bueno, pero igualmente, o sea Este, una de las debilidades que tuvo al menos en la pelea con No Dumait Fue que estaba también medio loco de que hoy tengo que apresurar esto Porque si no, no llego A final de cuentas todos contribuyeron un poco en la causa, ¿no? Sí, todos pusieron su granito de arena De esta manera, All Might explica Que precisamente después del daño físico y mental que provocaron todos Parece ser que finalmente All for One llegó a su límite Por lo que vemos a Bakugo gritando Esta es nuestra historia Así es, por primera vez Bakugo está considerando al resto Porque normalmente él se sentía casi All for One O sea, todos para él Él era el prota del número uno y esas cosas Y en este punto Vemos cómo directamente agradece a todos, ¿no? Por haber logrado esto Y sabe que esta hazaña ni siquiera es suya Sino que es de todo el conjunto que participó en la derrota de All for One Y así tenía que ser Aunque bueno, él se lleva el mérito Hay que reconocerlo Sí, sí, sí De esta manera, en la última página Vemos una super explosión Que vendría a ser pues la explosión final de Bakugo En donde se observa cómo la madre y padre de Bakugo Pues están viendo a la distancia Yoishi también se percata de esto Ya que hay que recordar que Yoishi dijo Pues aquí viene Entonces él también se percata De que tal vez este sea el final de All for One Y por otro lado, una vez más Bakugo reconoce que no habría logrado todo esto Sin la ayuda de todos Terminando de esta manera el capítulo Y pareciendo que ahora sí Ahora sí, tal vez Es el final de All for One Tal vez Sí, sí O sea, bueno, yo diría que ya debería de ser Porque después de haber sacado todos sus quirks Y atacar Y al final descontrolarse Porque ya no puede controlar tantos quirks Debería de ser su final A lo mejor intenta regresar tipo Desesperadamente De no, yo soy el más fuerte Y te voy a vencer Blah, blah, blah Pero solo por habladoría Aunque en realidad ya no va a ser tan poderoso Al final de cuentas Cosa que me pareció interesante Es el cómo es que se derrota All for One Porque habíamos comentado Que Bacu Ni de imaginación Tenía el poder para detener todo esto Nada más por pura fuerza bruta Sí Algunos habían comentado Que tal vez iban a poner alguna explicación Tipo científica Porque sabemos que el queer de Bacu Pues tiene su explicación científica Y normalmente Se explica de esta forma Sus power outs Más o menos Más o menos Pero bueno Al final no pasó Me parece Buena la explicación De cómo es que se detiene a All for One Pero Sí resulta ser un poco como un fiat Que es cuando utilizas un recurso Que porque Por pura suerte del guión Aparece justamente en ese momento Pero no desafía lo que ya se mostró en el manga ¿Por qué? Porque técnicamente Ya se sabía que en algún momento All for One iba a perder el control sobre sus quirks Y al final de cuentas Tampoco está del todo mal Que tal vez Hawks Pudiera tomar el control Después de que la voluntad de All for One Se viera absorbida por los demás quirks Además de que también A pesar de que es como muy Coincidencia que haya sucedido Justamente en el momento En el que hace el super ataque Tiene sentido O sea tiene una justificación ¿Ok? Más o menos Así que está bien Es que de hecho muchos En el capítulo anterior me lo dijeron O sea Cuando yo dije que Bacu No podría parar de lleno Esta potencia Muchos dijeron Sí Pero también hay que recordar Que All for One Está más débil Y justamente Esto es lo que pasa Que la debilidad de All for One A pesar de lanzar todos sus quirks Provocó que ya llegara a su límite Que ya no pudiera tener control Sobre los quirks Y que estos empezaran a rebelarse Contra él Cosa que tiene sentido Porque desde siempre Se nos dijo Que los quirks Se rebelaban En contra de All for One Pero él tenía la supremacía O el control sobre ellos Pero obviamente un niño Que ya prácticamente Iba camino a ser un bebé otra vez Ya tendría que empezar A perder el control De hecho yo creo que estaba All for One También peleando en tiempo extra Porque yo creo Que esto debía haber pasado Hace mucho Desde que All Might Lo explotó Yo dije Ya llegó Pero no Le daban y le daban También el guión O sea Vamos a decir Que el guión apoya a Bakugo El guión apoya muchísimo A All for One O sea Porque ya le han dado Por todos los lados Ya este ya tenía que estar muerto Y sigue y sigue ¿No? Entonces A ver Fue guión contra guión Porque también All for One Es el guión andante Esto me gustó Lo de la liberación De full quirks Creo que es un ataque Muy All for One De hecho A mí particularmente La parte de perder el control De esos quirks Sí me gustó O sea Yo creí que iba a pasar Y pasó O sea Como dices Va de acuerdo Al hilo narrativo O sea Ya se esperaba Desde hace mucho Lo que sí me causó Un poco de conflicto Fue lo del sudor O sea Se lo tragó Y luego Bakugo Lo podía hacer explotar A la distancia Y cuando se lo tragó Porque dice Ah sí En el capítulo cuatrocientos seis Pero a ver Yo no me acuerdo Haber visto Que All for One Ingerir a sudor Y Pues yo me acuerdo De que sí se veía ahí Como que estaba Muchas gotitas ¿No? Muchas gotitas Eso sí Pues una le cayó En la boca Pero después se ve Como que le explota Por todos lados O sea Como que se distribuyó La explosión Y no sé A ver También faltar Cuando veamos El capítulo completo Que se explique Con mayor claridad Pero sí Me quedé con dudas Respecto a esa explosión Que como dije Esa explosión Más que nada Fue para contenerlo No de hecho Si lo derriba ¿No? Si lo derriba Sí, si lo derriba Por eso también El poder O sea Si fue una gota De sudor Y con eso derribó Obviamente Tal vez son ataques internos Se le echó Un litro De sudor Un litro Sí Un vasito mínimo Además de que sí Los clásicos Fetiches de Horikoshi No, primero te comes Un pelo Ahora te comes El sudor El turbio Pero bueno Básicamente Esta parece ser Ahora sí La conclusión De All for One Ya no sé cuántas veces He puesto Bakugo derrota All for One Pero parece ser Que ahora sí O sea Es que también Es lo que digo Le ha pegado Por todos lados Y All for One Sigue y sigue ¿No? Sí, es que todos Ya le pegaron Por todas partes Y el tipo Parece inmortal Tal cual Pero bueno De todas formas Sabes Igualmente La batalla De Bakugo Y All for One Fue más corta De lo que esperaba Tuvo tres caps Aproximadamente Tal vez cuatro Creo Pero se le suma El flashback De All for One Que fue un capítulo Completo Por lo que se no cuenta Así que fueron Más o menos Tres Aprox Pero bueno En realidad No fue tan larga Supongo que se sintió Más larga Por los descansos Aún así Estuvo bien O sea No es perfecta Pero estuvo bien Esa es mi conclusión Y bien Ahora sí Espero que les haya gustado mucho No olviden darle like Y suscribirse Si no lo están Si les gustaron Los spoilers También recuerden Compartirlo con sus amigos Para que ellos también Puedan disfrutar de él Aunque si no les gustó Pues enviénselos Para que también Disfruten O sufran con él No me importa Y bueno Ahora sí Sin nada más por añadir Bye bye Adiós Chau Chau Gracias por ver el video.